Hace cinco años se promulgó la ley 30.608 que incorpora a las cajas municipales en el mecanismo de obra por impuestos. Y la primera caja que tuvo la audacia de incursionar en este mecanismo que antes era o autorizaba solamente a las empresas privadas a invertir por impuestos. La primera caja es la nuestra, Caja Ocayo. La caja de todos ustedes y hoy día la caja de todos los peruanos. Hemos dado un paso pionero en el sistema de cajas al empezar esta primera obra que es el Centro de Innovación Tecnológica de Cueros y Calzados que va a estar al servicio no solamente de los productores de cueros y calzados de Ocayo, sino de la región central del país. En el Perú existe el Citecal, o sea Centro de Innovación Tecnológica de Cueros y Calzados, solamente en algunas regiones. En Lima, en Arequipa, en Trujillo, me parece que es una región más. Pero esta obra va a ser la más moderna en cuanto a infraestructura, equipamiento del país. Y vemos con mucha satisfacción el avance de obra. Cuando Caja Ocayo se compromete, cumple. Porque tenemos un alto sentido de responsabilidad social. Y esta obra va a permitir dinamizar la economía de San Jerónimo, porque esto se hará seguramente en un emporio económico, por el impacto que va a tener y además va a generar también, y está generando ahora puestos de trabajo. Más del 50%, o creo que el 70% de trabajadores en esta obra, son pobladores de San Jerónimo. Miren el impacto. ¡Adiós, amigos, alegrinos! 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 Grandes proyectos, grandes obras, muy bien, grandes enviados, nuestros directivos, los diversos y grandes. Fueron cant guitarra de otros. Ahora sí, vas a matear Por siempre y para siempre Con Keity y Conoficiones Eso Siempre presente En los 30 segundos recibiendo Una campaña del maricero No, 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 no No, no, no